Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La roticería de Unicop tiene para hoy. Antes que nada te digo, comunicate sin cargo al 0800-333-5897 o al 461-748-225. Eso para hacer pedidos en los dos comercios, el de Bicentenario o el de Calle España. Para delivery y solo para el de Calle España. Hoy tienen capelletis a 4.400, guiso 5.600, sorrentino 7.200, pollo 4.400, arrollado de carne 5.800, bifes a la portuguesa 5.950, chorizo a la pomarola 4.700, albóndigas bonicop 4.200 y también podés encontrar peseto con salsa, sándwich de milanesa, filete, merluza, colita de cuadril y chorizo de cerdo, como así también vacío. Todo esto en la casa central de Unicop para el día de hoy. También tenés hoy un 10% de descuento en Vinoteca. Y si vas a la sucursal de Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario, canelones 5.300, mondongo a la española 6.300, pollo a la pastora 5.200, osobuco braseado 4.800, sándwich de lomo 7.900, arrolladito de pollo 4.800, también hay chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrilla. Todo eso, repito, en la roticería de Unicop, en sus dos locales comerciales, ha sido en Carmen de Patagones. La pregunta de rigor, la de siempre, ¿para qué vas a cocinar hoy? Andá Unicop.